La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días se evidenciaron algún tipo de reservas, con ese respaldo y luego de extenuantes jornadas de oración, vigilias, ayunos y meditación el primero de noviembre de 1950 el Papa Pío XII mediante la constitución munificentísimus Deus proclamó como dogma la asunción de la Santísima Virgen en los siguientes términos después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su hijo rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la gloria de la misma augusta madre y para gozo y alegría de toda la iglesia con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo en Amén. Amén. Amén.